Bueno, hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A mis espaldas el último entrenamiento de la Selección Colombia pensando en lo que será la semifinal frente a Uruguay. Hoy escuchamos al director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, junto con Maxi Araujo, que seguramente será titular en el frente de ataque, y también a Johan Mojica, junto con Néstor Lorenzo. Noticias. Ya se recuperó John Hanner Lukumi, y vuelve Jefferson Lerma al mediocampo. Para mí la única novedad, para mí el equipo titular, el que encontró Néstor Lorenzo en esta Copa América, por allá haciendo algunas modificaciones solamente en los segundos tiempos y solamente por necesidades, con Vargas, con Muñoz, con Davinson, con Cuesta, con Mojica, con Lerma y Ríos, y Arias, un poquito ahí también arrancando desde interior. James, Córdoba, y Lucho Díaz sería el once titular para enfrentar a Uruguay. Uruguay recordemos que tiene algunas bajas, sobre todo la de Naitán Nández, por ver la tarjeta roja. Está lesionado Araujo, y por ahí, entre algodones, como popularmente decimos, está Viña. Le va a tocar reconstruir la defensa a Marcelo Bielsa. Por ahí se ha hablado de Cáceres, se ha hablado de Josema, se ha hablado también de alguna posibilidad de Valverde como lateral, aunque creería que no, hablando con los colegas uruguayos, ellos se tienen como posibilidades al mismo Josema, que no está siendo titular en este seleccionado de Marcelo Bielsa, y la posibilidad de que entre Bentancur en el medio campo y salga de la cruz. Será un 50-50, aunque si vemos el presente, la actualidad, si me piden un concepto personal, si no es con esta selección, no sé cuándo va a ser una nueva posibilidad de llegar a la final. Y bueno, los dos llegan invictos, con 10 puntos en lo que va de la Copa América, y mañana en el Bank of America de Charlotte, pues está la posibilidad latente de que Colombia sea protagonista, sea candidato serio a llegar a la final frente a Argentina o Canadá. Así que, a continuación les dejamos imágenes del entrenamiento, ya vieron hace algunos segundos los primeros movimientos del equipo, y bueno, eso fue algunas de las reacciones que tuvo las ruedas de prensa oficiales en este Match Day-1 que tenemos acá en Charlotte. Aquí les muestro un poco el campo de Charlotte Fútbol Club. Estas son las canchas donde entrena el equipo local, y ahí continúa el entrenamiento, el último de la selección Colombia, aquí en Charlotte, pensando en Uruguay. Chao, hasta la próxima.